ok sé que esto ya prácticamente no se utiliza porque ya casi todos los entornos de escritorio en linux montan automáticamente las memorias usb pero tengo un pequeño problema y es que estoy instalando linux debian desde cero voy a abrir un terminal de comandos tengo un gestor de ventanas open box al que solamente le he instalado el emulador de terminal y una pequeña barra aquí en la parte inferior con tim 2 y si yo intento insertar la usb pues no se va a montar automáticamente entonces para hacer esto manualmente y desde la terminal de comandos lo que tengo que hacer primero es identificar el dispositivo de con el que se va a montar esta usb entonces antes de insertarla lo que tengo que hacer es dar un lsblk este comando enter perfecto entonces con este comando lsblk me doy cuenta que tengo un dispositivo sda que tiene dos particiones sda1 y sda2 y este sda2 corresponde a mi disco interno entonces ahora sí inserto mi memoria usb y doy nuevamente el comando lsblk y lo escribo bien lsblk lsblk perfecto nuevamente doy lsblk y observen que hay un dispositivo nuevo que es el sdc y este tiene una partición sdc1 entonces sdc1 sería o el sdc es el dispositivo que corresponde a la memoria usb podemos dar incluso lsblk menos f y nos va a dar un poco más de información aquí por ejemplo nos va a decir que el dispositivo sdc1 el tipo de archivos es bfat y es exactamente fat32 entonces para poder montar este sistema tengo que por ejemplo voy a ir cd slash doy un ls voy a agrandar un poco la letra ok un ls entonces voy a ir al directorio media sería cd slash media aquí doy un ls y en este directorio media voy a crear un nuevo directorio o subdirectorio y lo voy a llamar usb para crear el directorio sería mkdir usb aunque me va a dar un error porque yo no tengo aún permisos para poder crear este directorio entonces tengo que hacerlo con sudo sudo mkdir usb y aquí doy mi password perfecto si doy ls entonces ya tengo un directorio llamado usb obviamente si ingreso a usb cd usb y diera un ls está completamente vacío voy a subir nuevamente un directorio más arriba y aquí doy un ls entonces hasta ahora estoy he creado el directorio donde voy a montar el contenido de la usb recordemos que si vuelvo a dar lsblk lo que tengo que montar es esta partición sdc1 que es como se identificó la usb cuando la inserté y exactamente esa partición es slash d slash sdc1 ese es el nombre completo o el así se identifica la partición número uno de la usb entonces para montarla tengo que dar y de nuevo tengo que hacerlo con sudo sudo mount espacio menos t minúscula espacio t sería el tipo de archivos y ya vimos que es bfat espacio y ahora si damos el origen que sería slash d slash sdc1 espacio y el destino que sería slash media que sería completo usb entonces este sería el comando sudo espacio mount espacio menos t espacio vfat espacio el origen que es slash d slash sdc1 y esto lo vimos con lsblk y luego termina espacio y el destino slash media slash usb y usb es el directorio que creamos y damos enter perfecto entonces ya se montó si doy nuevamente un lsblk por ejemplo observen que aquí ya cambió y ya sdc1 dice que ya está montada en slash media slash usb y si voy y doy un ls y entro al usb y aquí doy un ls entonces aquí puedo ver los dos directorios que tiene esta memoria usb y me interesa copiar este directorio de wallpapers si voy cd wallpapers y doy un ls tengo todos los fondos de escritorio que quiero instalarle en este minicomputador entonces subo un directorio nuevamente doy un ls y lo que quiero es copiar este directorio entonces sería cpd copiar tengo que hacerlo con menos r porque esto es un directorio y como ya estoy parado en el en la usb puedo dar punto slash wallpapers y lo voy a copiar a la carpeta de imágenes de mi usuario entonces podría hacerlo así o copio directo toda la la ruta home mi usuario se llama dinos en casa y lo voy a copiar en imágenes y doy un enter perfecto ya se copió el directorio que necesitaba desde la usb hacia mi disco duro voy a verificarlo aquí doy un ls voy a imágenes doy ls y aquí si ingreso o si veo aquí ya está todo el contenido que necesitaba perfecto cd entonces con ls blk nuevamente observo que mi memoria usb que es la sdc1 está montada todavía en slash media slash usb para desmontarla entonces el comando es si para montarla era mount para desmontarla es unmount entonces sería sudo umount umunt y aquí solamente se necesita el destino es decir slash media slash usb este sería el comando para desmontar en forma segura mi usb aunque antes de dar este comando a mi me gusta dar voy a quitarlo un momento me gusta dar un sync s y nc y se supone que con este sync todo lo que estaba bien sea en la ram o en la swap o en algún lado se copia físicamente tanto a la usb como al disco duro entonces podemos dar varias veces el comando sync para asegurarnos que todo ya esté copiado y que el desmontaje de la usb se haga en forma correcta pues ahora sí para desmontarla sudo umount slash media slash usb y aquí damos enter y si vuelvo a dar lsblk observen que sigue apareciendo la memoria sdc1 pero ya no tiene un punto de montaje y obviamente si diera un ls media usb o si voy directamente a esa carpeta cd media aquí sigue estando la el directorio usb que fue el que creamos pero si yo voy a usb ls ya estaba vacío ese directorio entonces ya en este momento ya es seguro quitar la usb perfecto y ya con eso hicimos el montaje y el desmontaje de una memoria usb utilizando la terminal de comandos y el comando mount y unmount vamos a ver vamos a ver